Bueno, estamos con Luis Bortolato, director de turismo del municipio. Bueno Luis, estamos parados en lo que es la cuesta de Saezpeña con la avenida San Martín. Estamos parados aquí porque el 27 de diciembre, el día del cumpleaños Junín, aquí va a estar el escenario mayor, donde va a haber una gran cantidad de actividades, donde van a venir a tocar bandas reconocidas. Bueno, esto es obviamente para comenzar a invitar a la gente para que se sume y festejar todos juntos. Exactamente, se viene lo que nosotros llamamos el cumpleaños Junín. En algún momento le damos el toque de hidalguía, hablamos de aniversario, porque nuestra ciudad se lo merece, pero en realidad tratamos de festejarlo. Siempre buscamos que sea el festejo de la ciudad, donde todos los ciudadanos y las visitantes, las personas que nos vienen a visitar, puedan disfrutar de un espectáculo participando. Este espectáculo, como venimos haciendo en los últimos años, va a ser una actividad que va a tener dos partes, dos componentes, es una primera que se va a dar en calle Sáenz Peña desde el 25 de mayo y también calle Saavedra hasta la calle Levenson. Durante tres horas de 18 a 21, absolutamente puntual, va a haber un sinnúmero de propuestas, va a haber más de 300 participantes, va a haber coros, va a haber ballet, va a haber gimnasios, va a haber artistas musicales, va a haber artistas plásticos, va a haber un sinnúmero de propuestas donde todas las personas que se acerquen van a poder participar. La idea es que todas las personas que lleguen a festejar el cumpleaños de Junín tengan la posibilidad de hacer alguna de las propuestas. Van a ser propuestas de media hora, en un continuo de actividades. Durante esas tres horas va a haber continuamente un montón de cosas para hacer. Además, en las mismas calles van a estar los talleres culturales municipales, mostrando lo que hicieron a lo largo del año en los distintos barrios y pueblos de la ciudad. Y además, en cada una de las cuadras va a haber un espacio de osis, de entretenimiento, un sector de inflables, de cama elástica, de maquillaje artístico, va a haber payasos. Bueno, la idea es que haya mucho para hacer para divertirse, estar orientado a la familia, a los amigos, venir y disfrutar. Así que invito a todos a que vengan con muchas ganas de pasarla bien. Y después, a partir de las 21, ya cierra esta parte de lo que es la zona peatonal de Sespeña, que aclaro, Sespeña se hace peatonal, pero las perpendiculares no, sigue habiendo circulación. El otro día estaba Eduardo Alvarelo y Raúl Parejas, estaban hablando, bueno, haciendo una convocatoria para que todos los comercios estén abiertos hasta las 21 horas y también los vecinos que recorran la calle tengan la posibilidad de acercarse a los comercios. La idea es hacer una movida plena donde todos estén participando, ¿no? La idea es que estemos todos juntos. Y después, a partir de las 21 horas, se viene lo que es el festejo en el escenario central. Va a actuar, va a abrir el escenario Emanuel Medrano y sus amigos. Después va a estar Parientes. Va a estar una banda, Parientes, que es una de las bandas argentinas que mayor trascendencia está teniendo en los últimos años. Ha pegado dos hits, realmente, que están tocando y están sonando en todas las radios del país. Después va a venir una banda uruguaya, que es sensación en este momento en la Argentina, que es Cruzando el Charco. Tiene muchísimos seguidores, están tocando en todos lados. Realmente es una banda muy linda, con letras, con una poesía realmente bellísima. Y va a cerrar el cierre, ¿no? Valga la redundancia, va a ser el cierre de este programa artístico, La Mancha de Rolando. Una de las bandas más emblemáticas de la Argentina, con hits que suenan en todos lados, muy reconocidas por todos. Así que esa es la idea, generar una propuesta donde todos nos sentamos incluidos, donde todos podamos participar. Un sinnúmero de actividades donde los junienses son realmente la esencia de este festejo, porque realmente va a haber muchísimos artistas participando en estos festejos. Y cada una de las propuestas busca que todas las personas que estén recorriendo la calle puedan participar en las mismas. Así que este es, invito, ¿no? Es el cumpleaños de nuestra ciudad. Estamos todos invitados a participar. Festejemos todos juntos.